Súmese a la iniciativa. El Club de Leones de San Isidro de El General comenzó a realizar su campaña para recaudar recursos con el fin de darle apoyo a familias en necesidad extrema en el cantón. Para ello están colocando alcancías en diferentes comercios con el fin de que la población los apoye. Nosotros tenemos años de prepararla, tenemos años de que alistamos chanchitos, ahora les pusimos los chanchitos dorados, los pintamos todos de dorado y los tarro también para que la gente reconozca que son de Pérez Celedón, que estos chanchitos son para gente de Pérez Celedón, que la plata no se va para ninguna otra parte. Pedirle por favor a los comerciantes que nos den la oportunidad de poner un chanchito en su negocio y además también pedirles que por favor inciten a la gente a que una monedita que les sobre la deposite en el chanchito. Además esperan que más negocios se sumen y recogerlas a finales de diciembre. Ya empezamos a dejarlas en los negocios, ya hemos colocado en algunos negocios que todos los años nos ayudan y este año pensamos que de aquí, de noviembre, a finales de diciembre recogerla, que no se preocupen si no la recogemos a final de diciembre, sino que la recogemos en enero, porque entonces utilizamos esa plata para comprarles uniformes a niños que no pueden, para comprar cuadernos, para dar cosas para la escuela, zapatos, a veces llegan chiquitos que no tienen zapatos, entonces todo eso, pero que no se preocupen, porque la plata del año pasado de los chanchitos es la que utilizamos en alistar estos nuevos chanchitos y gastamos casi todo, entonces ahora necesitamos recoger para poder tener para las escuelas. Estamos visitando a diferentes personas conocidas del comercio, amigos que siempre nos han colaborado, les llevamos la alcancía, ellos nos la reciben, la colocan a la par de la caja, les solicitamos el apoyo a los cajeros para que estimulen a las personas que van a comprar, que depositen las moneditas que les sobran en las alcancías, pero sí se pueden comunicar con nosotros, con Luis y María Carmen en el canastico, o a través de los teléfonos de nosotros. El Club de Leones ya tiene un listado de familias a las cuales podrían ayudar, ya sea para Navidad o bien para el inicio del curso lectivo. Desde siempre nos están llegando cartas con solicitudes de muchas familias, pidiendo comida, pidiendo que los tomen en cuenta para los hijos, que no tienen de dónde coger un regalito para Navidad. Entonces, lo que nos dedicamos nosotros ya en estos últimos meses del año a hacer es levantar la lista, procuramos no siempre beneficiar a los mismos niños, porque usted sabe que este cantón es muy grande y hay familias que quisieran que todos los años los tomemos en cuenta, sin embargo tratamos de que sean familias nuevas, que nunca han recibido nuestro apoyo, el que reciba un regalito. Y buscamos la mayor cantidad de niños que no hayan recibido en años anteriores un regalo en Navidad de parte del Club de Leones, porque sabemos que hay muchas otras organizaciones que también están trabajando para hacer feliz la Navidad a muchos niños. Si podemos sacarlo, es que tenemos mucho trabajo, pero si podemos sacarlo antes en Navidad, entonces nos ayudamos con los regalitos, porque estamos también recogiendo regalitos para niños, de madres solteras que están sin trabajo en este momento, son muchachas de campo y están sin trabajo, pues ellas se preocuparán por darles tal vez de comer a los niños, pero difícilmente les pueden comprar un juguetito para alegrarles la Navidad. Entonces estamos dándoles un juguete, andamos pidiendo casas por casas, pidiendo un regalito para niños, tenemos listas ya con nombres y todo y lugares de dónde vamos a entregar, a qué niños le vamos a dar esa plata. Esperan que muchas personas se sumen a esta iniciativa y los apoyen económicamente.